Música Tenía mucho dolor en la cara, así vine, hinchada, cuando usted estaba predicando yo sentía como que algo caía, un líquido, ese me fue ese dolor que tenía, y esa opresión en el pecho que vine, se me fue. Música Venía con un dolor muy agudo, me hice reengracía y todo, pero nada, pero era un dolor que me traspasaba. Porque hoy estaba, que no podía, y me molestaba, y me punzaba, y me punzaba, y de repente usted me dijo, hay una mujer que tiene un dolor en un tobillo, que gloria a Dios, gracias Señor, porque se acordó de mí. Yo sentía como algo que me quemaba por dentro, y para la gloria de Dios. Voy a levantar ese brazo, mamá. Voy a levantar, aleluya. ¿No hay dolor? No. ¿Qué sentiste esta noche, hermano? La liberación misma, sentí que me voy tranquilo, me voy tranquilo, sin nada, me siento re vacío, me siento re vacío y lleno de la presencia de Dios. Aleluya. La verdad que... Con mis manos yo no puedo revivir. Yo tengo una convicción esta tarde. Y esa convicción es que el mismo Jesús que sanó en la ciudad de Rancagua, sanará acá en Buenos Aires esta noche. Libertará cautivos y cambiará vidas, porque un solo toque de su presencia basta para que todas las cosas sean hechas nuevas. El sermón de esta noche, amados hermanos, tiene por nombre Representando a Jesús. Nosotros no fuimos llamados a ser como Juan el Bautista, no fuimos llamados a ser como Elías, no fuimos llamados a ser como Pablo, no fuimos llamados a ser como Pedro. Usted y yo, no solo usted y yo también, fuimos llamados a ser como Jesús. Ser representante de Cristo no es más que ser una copia, ser la imagen, ser lo más parecido a lo que era Jesús el Señor en esta tierra y su caminar. Hay un mujer en Chile muy fuerte que está gritando que debemos volver a la senda antigua. Y quiero que esta tarde usted no me malinterprete, lo digo con tanto respeto, yo creo lo mismo. Pero no estoy hablando de corbatas ni faldas. ¿Sabe de lo que estoy hablando? De una iglesia que está rendida a los pies de Cristo, de una iglesia que ha decidido decirle no a este mundo y decirle sí a las cosas del reino. De una iglesia que no está dispuesta a doblar sus rodillas ante los baales. De una iglesia que no llamará a lo malo bueno y a lo bueno malo. De una iglesia que dirá esto está malo y esto está bueno, esto está bien y esto está mal. Una iglesia que está dispuesta al costo que sea de decir esto es lo que dice la Biblia y esto es lo que yo voy a seguir en mi vida. Ser representante de Jesús trata tan profundamente más de una iglesia y de una vida que está caminando en un crecimiento constante en frutos más que cualquier otra cosa. Este mundo necesita ver la diferencia entre aquellos que fueron alcanzados por Jesús y aquellos que no. La Biblia dice que a los que crean las señales les seguirán, dice eso la Biblia. Pero también dice las Escrituras que aquellos que guarden su palabra, Él morará en ellos. ¿Recuerda cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Necesitamos estar tan firmes en Jesús para resistir lo que se viene. Esto no es un juego, amada iglesia. Y necesitamos decidir por Jesús. Necesitamos pedirle que esta noche el fuego del Espíritu Santo venga no solo para encendernos en pasión por Él. Venga para que nosotros seamos transformados desde adentro hacia afuera. Yo profetizo sobre esta iglesia en el nombre de Jesús, que esta noche vendrá el fuego para dejarlo santo, para dejarlo honesto, para dejarlo puro, para dejar aquello que es de bendición. Para que sean uno, para que el mundo crea, para que toda división sea sacada de esta iglesia, para que las traiciones salgan, para que se perdonen, para que vuelvan a amarse, para que los frutos hablen más fuerte que todo mover espiritual en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo profetizo que esta iglesia será visible en Buenos Aires, en Argentina, en Sudamérica y en las naciones de la tierra. Padre para tu gloria esta tarde, reciba a tu pueblo. Está preparado, lo quiere la iglesia. Uno, dos, fuego, 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 fuego. Creo que eres asombroso, Dios, eres asombroso, Dios. Por lo que te he visto hacer, como no voy a creer. Eres asombroso, Dios, tus alas por amor, tus milagros puedo ver, como no voy a creer. 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 Tus milagros puedo ver, como no voy a creer. En nombre de mi familia, del ministerio, gracias familia Hemos sido tremendamente bendecidos, muchas gracias No he visto en mi vida Te he visto obrar en mí Oh sí, soy un testimonio de tu gran poder De lo que puedes hacer Oh, no hay nada que no pueda hacer Oh, no hay nada que no pueda hacer ¿Cómo no voy a creer si tú eres fiel? Oh, no hay nada que no pueda hacer ¿Cómo no voy a creer si tú eres fiel?